No hay lugar seguro. Creo que han entrado a la casa. No voy a dejar que te pase nada. Ni nadie que la pueda detener. Voy a llamar a la policía. Si tú eres el objetivo de su venganza. Tenía tantas ganas de verte. Full emocionante. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No hay lugar seguro.